Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Portovia, esta novela visual tan especial, ya que es la primera novela visual de la historia, el primer juego catalogado en este género, Portovia Renzoku Satsujin o algo así, Satsujin Jiken, o dicho en inglés de Portovia Serial Mar del Case, o sea, somos un detective y estamos investigando un asesinato. Tengo que decir que voy a empezar a seguir una guía, porque el juego se puede llegar a hacer un poco pesado, cuesta investigar ciertas cosas que hay que investigar, Fumi, Loki, pues eso no es. Buscar, objeto, llamar, arrestar, no hay nadie a quien enseñarle nada, a quien quieres que busque ahora mismo, no hay nadie desaparecido, vale, marcar entonces nada, sería quizá investigar algo, investigar qué, con lupa, vale, venga. Como digo, este juego tiene varios escenarios, puedes investigar zonas y demás, y como no quiero andar perdiendo el tiempo y quiero dar una, pues eso, un gameplay más directo de lo que va ocurriendo, pues por eso digo que voy mirando la guía, además de que hay que mirar en ciertos puntos muy concretos, por ejemplo, en este punto tenemos que investigar justo aquí, vale, si investigamos en otra parte del cajón no se abre, y ahí la cuestión, ¿sabes? Ahí, Yasu, la foto de Kouzou estaba en el armario, yo la guardaré, y acaba de guardar la foto de Kouzou, pero bueno, no sé si podíamos investigar también, bueno, el cenicero creo que ya lo investigamos, es que encima hace tanto tiempo que lo jugué, que ya no me acuerdo cosas habíamos hecho, lo he a intentar ir a otro sitio, vale, vamos, sería mover a dónde vamos, al salón, vale, aquí por ejemplo, podemos investigar, vale, y como ves, pues el escenario es muy simple, parece dibujado a paint, es normal, el juego tiene 30 años, pero no hay ningún elemento que destaque, ¿verdad? Podría decir, pues investigo en la mesa, investigo en el sofá, investigo en el cuadro, pues no, hay que investigar justo en este píxel, es que es un juego de capturar píxeles, vale, y es aquí donde desbloquearíamos algo, hay Yasu, mire, he encontrado un mechero en el suelo, ¿habéis visto? Pues eso es lo que hay, vamos ahora a movernos al exterior, vale, y aquí en el exterior, pues nos pasa lo mismo, ¿vale? Esto lo he mirado yo a una guía, no es que la esté siguiendo al pie de la letra, pero para no perder objetos ni cosas importantes, pues le he echado un vistazo para ver qué puntos teníamos exactamente que investigar, y volvemos aquí a la misma, si hubiéramos aquí, yo que sé, un puntito de diferente color, un píxel de distinto color para saber que hay que investigar justo en este punto, pues lo haríamos, pero es que prácticamente hay que recorrer toda la pantalla punto por punto para encontrar los objetos importantes, hay Yasu, oh, he encontrado un anillo en el umbral de la puerta, y eso, pues era algo importante. Ahora nos vamos a marchar, ¿vale? Nos vamos a ir a dónde? Pues vamos a ir al puerto de Kobe. Aunque, claro, esperad un segundo, me voy a volver a ir a la casa, ¿vale? Perdonad, no hay tantos escenarios realmente, pero vamos a ir al interior, y ahora dentro del interior, vamos a ir al salón. Y quería mirar, teorizar, coger, golpear, marcar, sobre teorizar, ¿quién debo sacar conclusiones? Kouzou. Kouzou estaba tan angustiado como para acabar con su vida, quizás este sea un caso de homicidio. Preguntar. Dice, jefe, somos los únicos que estamos aquí. Pues nada, pues nos vamos, venga, nos piramos. Vamos al exterior, pero no sé. Pensaba que quizá había alguien por aquí, pero ya veo que no. Vayamos al puerto de Kobe. Y aquí, ¿podemos preguntar a alguien? Si no, yo preguntaré a los lugareños. No he descubierto nada relacionado con el caso. Ok, pues si nos volvemos a mover, podemos ir al apartamento de Tosi. Y aquí, pues estaba una nota de número, con un número, creo que era. No sé si... Evidencia. Tenemos los siguientes objetos como evidencias. Cerillas, cuchilla, nota y foto. Y no sé si puedo ver el objeto, no lo sé. Llamar. Seguro que quieres traer a alguien a un sitio como este. Quizás debería decirle que vaya a la puerta de la comisaría. Marcar. ¿Qué número debo marcar? En la nota, esto es importante. Porque lo vimos en el anterior vídeo, pero ahora no podemos, parece ser, acceder a la nota. Pero en la nota, ponía, asterisco y quince. Hola, Tosi. Ven al puerto ahora mismo. Estamos preparados para la entrega. Ah, hola. Tosi no puede ir hoy, así que me ha pedido que vaya yo en su lugar. Bien, le estaremos esperando. He improvisado sobre la marcha, pero ¿de qué iba todo eso? En fin, sea como sea, pues ahora nos tenemos que mover al puerto. Vale, y ahí tenemos a la persona, como podéis ver. Así que... Tendremos que hablar con él, ¿no? Vamos a investigar. Oh, un momento, el hombre se acerca a nosotros. Tú debes de ser el del teléfono. Aquí está el paquete. Y saluda a Toshiyuki de mi parte, ¿vale? Eh, vale, ok. Vamos a investigar. ¿Investigar qué? Ah, hombre, detective, eso mierda. Ey, espera. Ah, Guido. Bueno, investigar algo. ¿El qué? El paquete. Narcóticos, jefe. Chan, chan, chan. Vamos a arrestarle. Jefe, cálmese con esa personalidad. También espantará a las mujeres. No hay suficientes evidencias de peso de que nos digan a quién arrestar. Hostia. Quizá debería haberlo hecho al revés, ¿sabéis? Mejor de lo que voy a hacer, pero... Pero no vamos a tardar, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, cogemos la foto. Como sé directamente a dónde ir. ¿Vale? Investigar. Con lupa. Porque yo creo que al tipo S le podíamos arrestar, ¿vale? Pasa que ha salido corriendo antes. Vamos a movernos al exterior. Cogemos el anillo. ¿Vale? Ahora nos vamos al puerto. De ahí al apartamento. Hacemos la llamada y volvemos a hacer eso, ¿vale? ¿Vale? Marcar. Asterisco 15. Bueno, todos sirven al puerto ahora mismo. Estamos preparados para la entrega. ¿Vale? Es lo mismo que hemos visto hace un momentito. Vale. Nos movemos al puerto. Vamos a investigar algo. Un momento. El hombre se acerca. Vale, vale, vale. Lo mismo de antes. Nos da el paquete. Investigar algo. ¿El qué? El paquete. Narcóticos. Jefes. Pues ahora tenemos que arrestarle. Te he cogido un fragante y traficante con narcotráfico. Traficando con narcotráfico. Estás arrestado. ¡Mierda! Ese hombre ha sido arrestado. Apuesto a que Toshi también debe de estar involucrado con esto de alguna forma. Obvio. Obvio. Bueno, vayámonos a la comisaría. Y ahora aquí en la comisaría. Investigar qué. Vamos a llamar a Toshi. ¿Vale? A ver si sabe decirnos algo de los narcóticos. Aquí está Toshi. Vamos a preguntarle sobre la coartada. ¿Dónde estaba sobre las nueve del día 17? Ya se lo he dicho. Estaba en mi apartamento. Miente. Hay testigos que dicen haberle visto en el puerto. Me da igual. Me habrán confundido con otro. Vamos a... Parece que podemos preguntarle varias veces por la coartada. ¿Dónde estabas? Ya se lo he dicho. Está en mi apartamento. Miente. Ah, no. Mira. Es... Es lo mismo de antes. Pero le podemos mostrar el objeto. Y le tenemos que mostrar. Joder. Según esto pone el anillo. Pero el anillo... Mira esta nota, por favor. Oh, esto. Es solo un garabato. Joder. Si había cogido el anillo. ¿Por qué ya no tengo el anillo? No sé. Vamos a mostrarle el paquete. Mira este paquete, por favor. Y se queda ahí callado. Vamos a golpearle. ¿Golpear qué? Pues aquí a nuestro amigo. Ahí, Yasu. Muy bien habla, Pong Bong. Bien hablaré. Esa noche fui al puerto para hacer un negocio con drogas. Por eso mentí y dije que estaba en mi apartamento. El que mató a mi tío. No fui yo. Contento. Adelante. Arrésteme por traficar con drogas. Pues lo arrestaremos. Pondré a Toshiyuki bajo arresto. Vamos en marcha. Os veré en el infierno. Así que después de todo, Toshi no era el asesino. Bueno, parece que hemos vuelto a la casilla de inicio. Vale, sí, pero ya tenemos uno menos. Así que vamos a llamar al señor Kojima. Venga. Aquí está el señor Kojima. O sea, comilla. Joder, me dice la guía que lo golpeé. Así de gratis. Sin hablar con él. Toma, ven. Te voy a enseñar. Cara, te presento a puño. Muy bien, habla Pondbong. Bien, bien, hablaré. La noche del incidente, la verdad, es que me escabullé en secreto y salí a tomar un trago y encima se me olvidó cerrar la puerta. Yo, yo... Eso es todo. Yo no lo hice, es la verdad. Créeme. Pues... Nos tenemos que ir ahora a la mansión otra vez de nuevo. En fin, pues tenemos que ir hasta el salón. No sé por qué ahora tenemos que ir al salón. Me imagino que estas conversaciones nos habrán desbloqueado una nueva cosa. Tenemos que coger el cuadro. Mira esto, hay un botón en el muro. Oye, espera. Coger mechero. Bien, entonces guardaré esto como prueba. Espera, espera. Por eso no tenía hace un momento el anillo. Porque he visto el anillo pero no le he dado a coger. Anda la leche. Mover al interior de la mansión. Aquí hay algo también que pueda coger. El arma homicida. El laboratorio me ha devuelto el cuchillo usado en el crimen. Lo llevaré conmigo, ¿ok? Bueno, en fin, vamos a pulsar ese botón del cuadro. Golpear. Ahí, Yasu. Pulsar el botón. Uh, no pasa nada. ¿Qué es esto? No lo sé. Vamos al estudio a ver si ahí ha ocurrido algo. Equilicua. Este es el estudio. El cuerpo de Kyozuki fue encontrado aquí. Oh, mire. Se ha abierto un agujero en el suelo. Hay unas escaleras que bajan. Así que para eso era aquel botón. Me llama la atención. Como digo, estoy siguiendo la guía. Pero no me dicen... Me dicen que vaya a la comisaría. Así que es lo que voy a hacer. Pero tengo curiosidad por saber qué hay en ese agujero. Pero en fin, estoy siguiendo la guía. Y no voy a cambiar de dirección. A ver. Estamos en la comisaría. Investigar algo, ¿el qué? Parece un anillo de poco valor. Me pregunto quién lo habrá tirado. Voy a volver a llamar a Toshi. Y le voy a mostrar el anillo. Que antes no se lo pude enseñar. Mire este anillo, por favor. Oh, esto es algo que le di a Yukiko. ¿Cómo ha acabado en sus manos? Vale. Por algún motivo me pone aquí que puedo obtener un número de teléfono sobre quién debo sacar conclusiones. No sé. Sobre Toshi. Ya ha sido eliminado como sospechoso en nuestra investigación de asesinato de Kouzou. Es que me pone obtener un número de teléfono y yo no sé si en el anterior vídeo ya lo conseguí. Pone en movernos a Kioto. Joder, que le he vuelto a dar. No sé. Vamos a ir a Kioto. Pero es que claro, no me da esa opción. A ver, voy a marcar el número de teléfono que me pone. 1, 1, 7, 2, 4, 9 y 3. El número marcado no existe. Es que no sé. Voy a volver a marcar el número. 1, 1, 1, 7, 2, 4. Es que lo he marcado mal. 9, 3. Pues no sé. Me voy a ir a la mansión. No vaya a ser que la guía esté mal. Y me voy a meter en el agujero. Volver al salón. Volveré a golpear el botón. A ver. Vale. Pulsar el botón. Vamos al estudio. Y nos vamos a mover bajando la escalera. Bueno, el camino tras nosotros se ha cerrado. Pues sigamos. Hay unas escaleras que suben. ¿Las usamos? Sí. Buf. 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 Marchémonos de aquí. ¿A dónde vamos? Estoy pensando. Y estoy mirando la guía. Y es que no sé. Vamos al exterior. Vamos a movernos... A la comisaría otra vez. Acabamos de recibir una llamada de Yukiko. Encontró una nota en el bolsillo de la chaqueta de su padre. Vale, mira. 1, 7, 7, 2, 4, 9, 3. Ahora nos ha salido lo del teléfono y antes no. Así que nada, pues marquemos. 1, 7, 7... 2, 4, 9 y 3. El número marcado no existe. ¿Qué número debo marcar? Pues no lo sé. Mover. ¿A dónde vamos a ir? Es que esto es raro porque... Anakuma. Vamos a ver desde Anakuma. Si nos podemos ir a otro sitio. Como me pone que tengo que ir a Kioto. Pero... ¿Cómo voy a Kioto? Quizás a través del puerto. Es que... ¿Qué va? Estamos a bordo del barco. Hoy parece que hemos empezado a movernos. Gracias por subir. Vamos hacia la isla de Amajasilla. Y aquí nos podemos mover. Volver a Kobe. Estoy... 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 No sé. No sé. De verdad. Aquí no hay ningún teléfono. Volvemos a Kobe. Aquí tampoco hay teléfono. ¿Qué número debo marcar? Ah, pues aquí sí. Uno. Uno. Siete. Dos. Cuatro. Nueve. Tres. El número marcado no existe. A ver si es que lo he marcado mal. Evidencias. Mechero, anillo, cerillas, cuchillo, nota, paquete, foto. ¿Al centro de Kobe? Estamos en Shinkaichi, un suburbio de Kobe. No sé, chicos. Es que no va bien esto, porque yo tendría que haber ido a Kioto, me marca la guía. Pero por algún motivo no se me ha desbloqueado Kioto. El número marcado no existe. En fin. Vamos a empezar desde el principio. A ver, preguntar. Yo preguntaré a los lugareños. Jefe, he descubierto que un hombre llamado Hirata no ha sido visto desde el día del asesinato. Vale. Pues vamos a investigar a Kouzou. ¿Qué quiere que investigue sobre Kouzou? El trabajo. Era el presidente de préstamos Yamakin. Aunque no tenía esposa ni hijos, tenía un sobrino llamado Toshiyuki, o Toshi para abreviar. Vale. Investigaremos a Toshi. Bueno, de Toshi ya no hace falta investigar, pero bueno, vamos a investigar a Toshi. Y vamos a preguntarle también sobre el trabajo. Está sin empleo, vive solo cerca del puerto. Vale. Y... Vamos a marcar el teléfono que teníamos donde las cerillas, que era 117-3149. Hola, aquí el local del Strip Tispal. Vale. Y este en su momento, pues ya le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué pregunto? Por la dirección. Nuestro local está en el centro de Kobe. Es que eso ya lo sabíamos. Y... Y no tengo ni idea. No tengo ni idea de a dónde ir. Puerto de Kobe. Mover. Espera, mover. Al apartamento de Toshi, de nuevo. A ver si podemos coger algo. ¿Para qué puede ser útil esto? Claro, si es que ahí no había nada que hacer. No sé, me voy a volver a mover a la comisaría. A ver si se me desbloquea algo sobre... Sobre Kioto. No sé, teorizar. Un momento, jefe. Acaban de informarnos de que el señor Hirata le había dicho a Yukiko, su hija, que quería ir a Kioto. Me cago en la leche. O sea, que era eso lo que tenía que hacer. ¿A dónde vamos? Pues a Kioto. Vale. Y ahora en Kioto, sí, tengo que marcar el teléfono. ¿Qué número debo marcar? Uno, uno, siete, dos, cuatro, nueve, tres. Dos, cuatro, nueve, tres. El número marcado no existe, tío. ¿A dónde vamos? Volver a Kobe, no. Es que no sé. A ver, teorizar. ¿Sobre quién debo sacar conclusiones? Sobre nadie. A ver si es que está mal el número. Uno, uno, siete. ¿Qué sé? Dos, nueve, cuatro, tres. No sé. Vamos a probar a ver si es que está mal traducido el número. Uno, dos, cuatro, tres, nueve. ¡Joder! A ver. Voy a marcar. Uno, cuatro, nueve, cuatro, nueve, tres. Crucemos los dedos. Vale, sí, mira. Era con dos siete. Jefe, la señal comunica. Y si nos muevemos, volverá a Kobe, ¿no? Pero, no sé, vamos a... A investigar algo. ¿Qué podemos investigar? ¿El monte? Ay, Yasu. Ay, Yasu. Lo he examinado, pero no había nada sospechoso. El suburbio. He investigado la zona, pero no parece que haya nada de que parezca particularmente sospechoso. Bueno, ¿y el templo? Muy bien, volveré enseguida. No pude encontrar ninguna pista allí. ¿Preguntar? Yo preguntaré a los lugareños. No he descubierto nada relacionado con el caso. Es que no puede ser. Dos, cuatro, nueve, tres. Ah, mira. Hotel Teradaya, dígame. ¿El señor Hirata? Sí, puedo confirmarle que se alojó aquí. Dijo que se dirigía al pico Amitaba. ¿Cómo? ¿Dice que aún no ha regresado? No, no sé nada. Vale, ahora ya podemos ir al pico Amitaba. No sé por qué a veces salen unas cosas a otras, ¿no? ¡Oh, vaya! Estamos en el pico Amitaba. Jefe, mire, es terrible. Es el señor Hirata, colgado por el cuello. Pues nada. Así que después de todo, el señor Hirata era el culpable. Él mató a Kouzou y luego se suicidó. Un final triste, pero el caso está resuelto. Por favor, dígame que cierre este caso, jefe. No, todavía no. Tenemos que investigar con lupa debajo del cadáver. Ahí, Yasu. ¡Oh, parece que ha dejado una nota! Pues cojamos la nota. Bien, entonces guardaré esto como prueba. Pues no sé, volvamos a Kobe. Volvamos a la comisaría. Tenemos los resultados de la autopsia del señor Hirata. La hora de la muerte fue a la 1 del día 17. Eso significa que estaba muerto antes de que muriera Kouzou. Vamos a llamar a Yukiko. Aquí está Yukiko. Vamos a mostrarle el anillo. Mire este anillo, por favor. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No es mío. Pero Toshi nos dijo que es algo que le había dado a usted. Ni hablar. ¿Por qué iba yo a aceptar nada de ese tipo? Y si lo hiciese, lo tiraría inmediatamente. Ok, pues vamos a preguntar su cuartada. ¿Yo? ¿Por qué me pregunta algo así? Es decir, yo estaba en casa, pero... A ver, investigar a Yukiko. ¿Qué quiere que investigue su cuartada? Jefe, en la noche del asesinato, un vecino vio salir a Yukiko. Su historia de que estaba en casa era mentira. Chan, chan, chan. Pues la vamos a volver a preguntar por su cuartada. Estaba en casa. Pero hay alguien que la vio salir de su casa aquella noche. Y también tenemos aquel anillo. Muy bien, hablaré. Aquella noche, hacia las 7, fui a esa mansión. Quería preguntarle al señor Yamakawa si podía prestarle a mi padre un poco más de dinero. Pero mi padre ha pedido prestado también a otras personas, sí. En comparación, ellos eran incluso peores. Cuando se lo dije al señor Yamakawa, aceptó prestarnos un poco más. Oh, esto significa que Kouzou no fue el responsable del suicidio del señor Hirata. Se me hace difícil entender la personalidad de este Kouzou, jefe. Ok, pues nos vamos a mover al centro de Kouzou. Vamos a preguntar. No he descubierto nada relacionado con el caso. Bueno, mover al bar PAL. Venga, vayamos para adentro. Estamos dentro del PAL. Un bar de alterne. Mostrar. Objeto. La foto. ¿Qué fotografía muestro? La de Kouzou. Mire esta fotografía, por favor. Oh, ese tipo. Hace un tiempo este tipo se peleó aquí con el señor Kawamura. ¿Cómo? ¿Que le han asesinado? Pues ahora vamos a mostrar el mechero. Mire este mechero, por favor. Oh, este es del señor Kawamura. Lo reconozco. O sea que Kawamura estuvo en la casa del Kouzou, del asesinado. Ya lo podemos saber por el mechero. Pues nada. Salgamos del bar. Acabamos de descubrir una nueva pista. Bueno, estamos en Shinkaiichi, en suburbio de Kobe. Investigar algo. La señal. Está escrito el nombre de Okoi Yuhi. Parece que es una bailarina de este local. Pues vamos a preguntar ahora, ¿vale? Yo preguntaré a los lugareños. Jefe, en las calles se dice que Okoi, la bailarina del club de Stricti Shingeki, era muy cercana a un hombre llamado Kawamura. ¿Puede ser el mismo Kawamura el que estamos buscando? Importante. Bueno, vamos a comisaría. Vamos a llamar a Okoi, a la bailarina. Aquí está Okoi. Vamos a preguntar por Kouzou. Me gustaría que nos contase qué sabe sobre Kouzou. Voy a contarle algo, detective. Porque creo que eres muy atractivo. Ese hombre Kouzou, él y el señor Kawamura, trabajaron juntos como timadores hace mucho. Estaba siendo chantajeado por Kawamura, que amenazaba con revelar su pasado. Hmm, importante, importante. Vamos a preguntar por el señor Kawamura. Me gustaría que nos contase qué sabe sobre el señor Kawamura. Ahora que le menciona, no le he visto últimamente. Me pregunto cómo le irá. Vamos a investigar al señor Kawamura su trabajo. Masaji Kawamura, un conocido estafador. Vaya, vaya, o sea que trabaja como estafador. Y vamos a investigarle ahora sobre su vida personal. Este tipo tiene seis condenas. Aparentemente varias compañías se han ido a la bancarrota gracias a sus artimañas. Nos vamos a mover a Hanakuma. Vamos a salir de la comisaría. Hemos vuelto a Hanakuma. Y de aquí nos volvemos a meter dentro de la comisaría porque seguramente nos refresquen información, ¿no? Estamos en la sala de interrogatorios. Me han dicho que Okoi acaba de llamar con una pista. Dice que ahora mismo el señor Kawamura está en los apartamentos Sumire. Perfecto. Así que pues iremos a los apartamentos Sumire. Estamos en los apartamentos Sumire. ¿Qué demonios? El señor Kawamura está muerto. Se rindió al ver que ya no podía huir más y eligió a suicidarse. Un final decepcionante, pero el caso ha sido resuelto. Por favor, díganme que cierre este caso, jefe. Joder, el Yasu, qué perranga no es. Quiere siempre que esté cerrando el caso. Movámonos a la comisaría de nuevo. Y vamos a llamar a Okoi de nuevo. Aquí está Okoi. Vamos a preguntar por el señor Kawamura. Me gustaría que nos contase qué sabe sobre el señor Kawamura. Ahora que lo pienso, hay algo que mencioné una vez. La mayor estafa que urdió con Kouzou afectó a una compañía de su moto llamada Industria Sawaki. Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Justo en este punto ya sí sé dónde continuar los próximos días. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!